Hola amigos ¿Cómo están? Estoy muy bien Estoy despertando ahora que son como las 4 y media, 5 de la tarde Es algo que me encanta de Argentina, la gente toma siestas y evidentemente yo me acostumbré rápido a esto Es increíble Hoy es 8 de agosto y yo llegué al 4 y lo primero que quería hacer el 4 era comprar un boleto para un festival musical me he tardado bastante en hacerlo pero en este momento lo voy a hacer Evidentemente esto va a estar increíble la perron así que acompáñenme Me acabo de sentir un poco imbécil al parecer aquí no es como en Ticketmaster acá solo se retiran las entradas tienes que comprarlas por internet o por otro lugar entonces fuck, tendré que hacerlo de esa manera en dos días podré recoger mi ticket espero que no haya pedos y pues en septiembre disfrutaremos la perroneta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.